¡Hola chicos! Bienvenidos al canal. Hoy estamos en Wiltabout otra vez con Huatronix. ¡Hola! Sí, no pasó mucho tiempo. En realidad no pasó mucho. No pasó mucho. ¡A dos años! Sí, solo vamos a poner esto aquí. Ok, ya estamos. Así que, vamos a hacer hoy otras batallas de mechas, pero esta vez con un mecha que no les enseñé. ¡Tortbot! Oh, este mecha. Este mecha es poderoso. No es muy poderoso, pero es poderoso. Sí, lo voy a combatir con la contraparte. ¡Tombot! Versus Tordbot. Comemos nuestros caramelos. Esperemos no morir al instante, porque eso no sería bueno. Patronix, ¿ya estás? No, venga, sí. ¡Iyaaah! Aunque es muy... Es difícil esto. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, sí. Modo aislamiento y modo ofensiva. Yo estoy listo. Vroom, vroom. Creo que la espada que tengo es más poderosa que la de mi... Que la de mi... Que la de mi... Colosal Titan, ¿eh? Creo que es más poderosa, ¿eh? Vamos a ver eso. Perdí un brazo. Pero sigo en la zona de batalla. ¡Ay! ¿Muyó? ¡Sigo vivo! ¿Dónde? ¿Pero dónde? Ah, en el vacío. Cada vez se estáis figurando y... Yendo más rápido. ¡Cada vez voy más rápido hacia arriba! ¿En serio? A ver. ¡Cada vez se estáis formando más! Voy a tomar una captura en el momento en que se vea más deformado. ¡Ah, ah, ah! ¿Pero qué? ¡Ay, tomo mi captura! ¡Que me disparan! ¡Que me disparan! ¡Está súper lagueado! ¡Retirada! ¡Retirada! Parece... Parece... Ya... Parece la cabeza... ¡Ay! No... El vidrio con la... Con la cosa de... De... Con la... Aparecen... ¡Píxeles! De 8.000 o algo así. ¿Qué? Ah... Me voy a reiniciar. Me dejó. Me dejó. Se fue hacia arriba. Esa. ¡Ahhh! Tengo... Tengo... Bueno... No sé si ir a otro Bueno Sigamos con las batallas Esta vez voy a usar Otro Me voy a quitar No, me voy a poner en modo ofensiva Modelamiento Y quitarme de modo ofensiva Para que no me maten Es hora de perder Cuartinas Tú no vas a ganar Contra Cocorita ¿Recuerdas el otro video? Ah, chicos Si me están viendo este video Vayan al video de Chocando Carro y Nave con Joatronics Para Porque ahí tengo una encuesta Que la que tenga más likes Será el juego que voy a jugar Joatronics, deberías ir ahí también Eh, no se vale Es que este me está explotando Es que este me está explotando Espera, aún no me ataques Aún no me ataques Que no estoy en modo ofensiva Ya Ahora solo falta esto Voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Ahí Bueno, nos quitamos del modo ofensiva Porque Porque este nos va a disparar hasta la muerte ¿Estáis listos? No ¿Cuánto te faltáis? ¿Cuánto te falta? Dos bloques de mantequilla más Un bloquecito ¿Estás? Ahí Espérate Lo pintamos Titi, titi Listo Modo ofensiva ¿Eh? Activado Ya está Activado Ya, por favor Gracias No Ah, otra vez No No, no, no Bien Morirás Intentas 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 Si te golpeas Ah Ya voy a intenta Ah Toma Toma Mi 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 Mordida Es letal Ah No te Vaya Sé que Hola No cae en la dinamita No, no cae en la dinamita Dame Dios No, por favor No te suicides Ah, no Sí Adiós No se vale Esa batalla no se vale No se vale que tú te suicides No se vale El robot se fue Es para ella Ah Voy a usar el Colosal ahora Bueno Uno a uno Si vas a usar el Colosal Pues yo voy a usar a Kokori Porque Es lo más lógico de hacer No, es lo menos lógico Ya que es mi meca más fuerte En serio Es mi meca más fuerte Tiene el poder De crasear Todo el servidor Es verdad, ¿no? Porque la La última vez Craseó el servidor Así que es muy poderoso No se vale Claro, ¿verdad? Los meca más Si me ponés a un cosota Son meca más Pero Un meca más alto Pero Un meca más alto 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 Encima por tu Bueno, encima porque yo Los golpeé en sus puntos débiles Y por eso Se hizo foro En el infinito ¿Ya? Esquatronics ¿Ya? ¿Qué están? Me estoy cubriéndome ¡Ah! ¡Uy! No presuras ¡Ajá! ¡Por fin! ¡Sí! No, espera No, no, no No, no Ven aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Bien Hagamos El piso Muere Sigo vivo ¡Ah! ¡Que tengo cañones! ¡Dios! ¡Sigo vivo! Tengo un brazo Súper roto No, no puedo No puedo A ver si estoy yendo Más rápido ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Se petó! ¡Se petó! ¡Se petó! ¡Se petó el server! ¡Se petó! ¡Se petó el server! ¡Oh! Nos unimos a otro server ¿Nos unimos a otro server? ¿Sí o no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se petó todo! ¡Se petó la compu! ¡Se petó la compu! ¡Se petó la compu! Bueno, ah... ¡Unámonos a otro server! ¡Ayuda! ¡Pero que no todo! ¡Sal de ese server! ¡Para unirnos a otro! ¡Se petó la compu! ¡Para unirnos a otro server! ¡Sí! ¡Soy red! Ok, ok, ok Todo está bien ¡Apresúrate! Que... Que... Creo que deberían dejar de grabar ¡Deberían dejar de grabar! ¿Por qué? Porque se petó el server Y me petó la compu a mí Ah, bueno Es cierto ¿Ves? Te lo dije Mi cocodrilo tiene el poder De crasear el server Bueno, chicos Nos vemos Hasta la próxima Denle like Y suscríbanse Al canal de Amazionix Y mío Así que... ¡Actíran la campanita! Sí, porque ya son todos ¡Nos vemos! Todo El favorito de la